Estabas recostada y una luz te iluminó No significa nada para vos, poesía sentí yo Nena mía, ven a mí Nena mía, ven a mí Estabas junto a un árbol y una flor se desplomó Estabas distraída y te reías, es la vida, pensé yo Nena mía, ven a mí Nena mía, ven a mí Nena mía Nena mía, ven a mí 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 Aquí viene la sed, el deseo disfrazado de calma Ansiedad reduce mi alma Me recuesta en su cama de amapolas Me acaricia y me perdona Aquí viene la sed, otra vez un mundo borroso Patronas de luz, que escapa y escapa Me recuesta en su cama de amapolas Me acaricia y me perdona Me recuesta en su cama de amapolas Me acaricia y me perdona Me acaricia y me perdona Aquí viene la sed Me recuesta en su cama de amapolas Me acaricia y me perdona Aquí viene la sed Me acaricia y me perdona Aquí viene la sed Me acaricia y me perdona 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 Abrir cada cuaderno Abrir cada cuaderno y dejarlo en su lugar Y buscar en tu libro de secretos del mar Darle cuerda a tus juguetes y verlos funcionar Aja, 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 ah, ah Quiero estar entre tus cosas Aja, aja, ah, 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 ah No te has olvidado, así sentir que sos fatal Quiero estar entre tus cosas Quiero estar entre tus cosas Resfriada en el andén Pronto partirá tu tren Un solo boleto ya no volverás Pues no volverás jamás No volverás jamás La valija no pesa Hoy la carga tu ilusión Tu destino te espera Ya no volverás Pues no volverás jamás No volverás jamás Siempre te dijeron que no Pero el mundo es para vos Que lo sepa mamá Y que lo sepa papá Pues no volverás jamás 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 A tus preguntas no esperes respuesta Siempre se busca porque así nunca se encuentra Toda esa prolijidad indecisa para nada Todo es señal, no hay gesto neutral Libertad, libertad Solo libertad Libertad, libertad Solo libertad Al amanecer siempre se descubre Que se extraña, tan extraña la vida Cuando sé lo que me gusta hago algo por perderlo Te regalo mi amor, dame la paz Libertad, libertad Solo libertad 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 Solo libertad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 cajón, aquella mirada, y vendrán días buenos, todo de a poco irá mejor. Guardaré en un cajón aquella mirada, estaba loco, no sé qué pasó, jamás quise herirte, no sé qué pasó, jamás quise herirte, no sé qué pasó. Corrí, corrí, me intoxiqué, corrí, corrí, me enamoré, busqué, busqué la sensación, otra vez un nuevo error. Amazona, Amazona, me partiste el alma. Amazona, Amazona, me partiste el alma. Cuando me amabas todos los sonidos, eran música, música. Lugares comunes, canciones eternas, con tu imagen más perfecta, al fin. Amazona, Amazona, vos me partiste el alma. Amazona, Amazona, 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 me partiste el alma. Un árbol te dice todo Un pliegue en la piel De Roxana Partículas de polvo Flotando en luz De la mañana Todo puede hablarte de todo La mirada de un niño La indiferencia De una pava Huellas humedas del techo Nubes De otro cielo Todo puede hablarte De todo Todo puede hablarte De todo Siempre llega la mañana Justo a tiempo Y siempre llega la mañana Justo a tiempo Todo puede hablarte De todo 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 Siempre llega la mañana De hablarte De todo Siempre llega la mañana De todo De todo De todo De todo De todo De todo Gracias por ver el video.